Engañarla con tu amor, ten cuidado mariposa de los veintidós amores. No es que estoy arrepentido de haberte querido tanto, lo que me apena es tu olvido y tu traición me sube el amargo llanto. Si bien estoy tan triste que canto por no llorar, si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Aquella tarde que te vi, tu estampa me gustó, pépete a arrabal, que sin querer por ti yo me perdí y el corazón te di y fue tan solo por mi mal. Mirá si fue sincero mi querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición, que solo y triste piba me quedé, sin amor y sin fe y desquerosado el corazón. Después de libar traidora en el rosal de mi amor, te marchaste engañadora para libar el encanto en otra flor. Y buscándola más pura, la de más lindo color, la cegas con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa, de los bendidos amores, no me cieguen los pulgones de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu maldad. No es que estoy arrepentido de haberme querido tanto, lo que me apenas olvido y tu traición me sube en amargo llanto. Si vieras, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar.